Se necesitan cuanto antes voluntarios de la comunidad latina para los ensayos de vacunas contra el COVID-19. El condado de Los Ángeles, las personas que más se han afectado, infectado, hospitalizado y más se han muerto de la pandemia es nuestra población. Por eso, incluso se pide a las personas mayores de 60 años y o con condiciones preexistentes que se apunten para las pruebas que se darían en dos secciones, en el UCLA Medical Center de Westwood y en el Harvard UCLA Lankwest Institute. Pero existen preocupaciones entre los residentes. Como todos los demás, te quieren poner un poco adentro del cuerpo para que luego el cuerpo se pueda aguantar, ¿me entiendes? Yo opino que para mí y para mi familia yo no. Según explica la doctora Katia Corado, el proceso es distinto. No se están inyectando el coronavirus, no hay riesgo en enfermarse. Las vacunas que proveemos son vacunas con virus que están inactivados. Viruses inactivados no causan infección, causan una reacción, pero no la infección. Y esa duda evita que Omar Sánchez se anime a participar. Ya cuando salgan las estadísticas de la vacuna y cuáles son los, en inglés, es side effects, ¿no? Todavía no se sabe mucho, entonces yo personalmente no. La doctora explica lo que se sabe hasta ahora sobre los posibles efectos secundarios. Uno puede tener un poquito de fiebre, puede sentirse un poquito de dolor donde le hacen la inyección, puede sentirse como que se va a enfermar, pero no se enferma. La señora Amelia Monterroso cree calificar, pero no está segura del todo. Quisiera ser voluntaria, pero a la vez me da miedo, porque yo tengo tratamiento, tengo dos años, para alergia. En su caso, los expertos indican que dependerá del medicamento que toma. Esta es una oportunidad de trabajar juntos para poder parar este virus.